Que de acá hay uno de Yu-Gi-Oh, así que vamos a ver si... ...hace una parodia... Hey, mira, un cliente... Hey, tú, eh... ¿Quieres algunas cartas, chico? Mira, ¿qué opinas de esta? ...blanco de ojos azules... ...una poderosa carta y a buen precio, amigo... ¿Eh? ¿Qué? ¿No te interesa? Oh, ya entiendo... ...así que solo te gusta la buena mierda... Ah, de acuerdo, ok... Hey, Yu-Gi-Oh, trae la merca de verdad! Acá a merca se le dice otra cosa a los dos... ...y acá más o menos tiene algo que ver... ...pero... ...estoy seguro que México significa otra cosa... ...porque creo que Merfus es de México, ¿no? Y esta animación más o menos tiene algo que ver con eso... ...de la... ...de tráfico de drogas o narcotráfico o algo así, eh... ...en solo que en vez de carta de Yu-Gi-Oh, acá... ...oh, ya entiendo... ...eh, ¿qué? ...no te interesa... ...oh, ya entiendo... ...así que solo te gusta la buena mierda... ...ah, de acuerdo, ok... ...eh, Yu-Gi-Oh... ...trae la merca de verdad... ...así que... ...quien me llora de la buena... ...dime... ...qué opinas de esta carta... ...mario oscuro en modo sexo... ...¿qué? ...qué opinas de esta carta... ...mario oscuro en modo sexo... ...¿qué? ...¿acaso no te impresiona? Yu-Gi-Oh... ...mario oscuro en modo sexo... ...¿policía? ...¿eh, policía? ...odio a los malditos policías... ...debería reventarte... ...la maldita boca ahora mismo... ...vamos, perro... ...bócate... ...yo voy a reventar la pupusa... ...ahí va... ...no... ...el chico solo quiere buenas cartas... ...muy bien... ...te mostraré lo mejor que tengo... ...yay... ...traeme... ...la buena... ...yo no sé... ...la maldita boca ahora mismo... ...los malditos policías... ...debería reventarte... ...la maldita boca ahora mismo... ...vamos, perro... ...bueno, yo no soy policía... ...pero... ...tengo un amigo que sí, eh... ...bueno, nada... ...verro... ...bócate... ...ya voy a reventar... ...ya voy a reventar... ...ya voy a reventar... ...la pupusa... ...ahí va... ...no... ...el chico solo quiere buenas cartas... ...muy bien... ...muy bien... ...de mostraré lo mejor que tengo... ...yay... ...traeme... ...la buena... ...ya voy a reventar... ...sí... ...pero mira qué rico... ...tratar de resistir... ...eso es inútil... ...ay, verga... ...policía... ...a la verga... ...corre, Yugi... ...para... ...encontrirnos a la verga... ...ah... ...ah... ¡Gracias!